Y en este ciclo de entrevistas que vamos a hacer de los estudiantes destacados del Colegio Americano, acá en nuestro querido Colegio Americano que tanto queremos, yo estoy con Isi Mariana, es una hija del Colegio Americano que hoy en día es una de las estudiantes latinas y específicamente de Colombia que está en la Universidad de Goethe en Alemania y que nos hace sentir muy orgullosos a todos los que amamos el Colegio Americano. Isi, mi amor, orgullosa de ti. Te aceptaste la invitación. No, divina, tú que aceptaste la invitación. Quiero que hablemos un rato de tu experiencia en el Colegio Americano desde niña, eres hija del colegio, pero también de la experiencia que estás viviendo ahora en la Universidad de Goethe, esa universidad tan prestigiosa. ¿Qué es lo que más recuerdas tú del Colegio Americano de tu infancia? Bueno, yo tuve la oportunidad de crecer en el Colegio Americano, ingresé al colegio en el grado Jardín, si mal no recuerdo. Cinco años, cuatro años. Cuatro o cinco años más o menos. Y también un muy buen recuerdo que tengo es que tuve la oportunidad de crecer con mi papá, porque pues él trabaja aquí en el Colegio Americano. También docente. También docente, así es. Recuerdos de mi niña, las profesoras muy amorosas, muy dedicadas. También mis amigos que me dejó el colegio, los conozco desde muy pequeña. ¿Y todavía se hablan? Con bastante, sí. Sí, tienen un chat y todo. Sí, también tengo algunos que viven en Europa. Ah, sí. Y pues hemos tenido la oportunidad de encontrarnos también en diferentes países. Sí. Y aquí te graduaste y hiciste todo tu colegio. Sí, sí, sí. Desde Jardín hasta 11, porque para los que nos ven en el mundo, en Colombia la educación es hasta 11, no 12 grados. Entonces tú saliste de acá y cuando ya iba saliendo fue que dijiste, yo me voy a ir a Europa a estudiar. Exactamente. La idea de Europa llegó unos años antes, yo estaba como en noveno grado, si mal no recuerdo. Tuvimos la oportunidad de viajar a Europa con mis papás y estando allá yo dije, wow, me encantaría muchísimo poder hacer mi futuro aquí, pues cuando termine con el colegio. Cuando regresé de ese viaje comence a estudiar alemán, tuve clases privadas dos años y ya cuando me gradué del colegio, yo me gradué en diciembre y en febrero me fui para Alemania. Te fuiste para Alemania. Terminando colegio y te fuiste, y cuando llegas allá a Alemania, ¿a cuál ciudad llegaste primero? Estoy a Frankfurt. Llegaste a Frankfurt, ¿dónde estás? Dónde estoy. Pero estabas en otra universidad, ¿entraste a estudiar alemán, digamos, para reforzar o directamente a la universidad? No, primero tuve que sacar el idioma, me tuve que dedicar año y medio a aprender alemán porque pues me exigían pruebas de certificación para poder entrar a la universidad. Entonces, bueno, hice mis pruebas, luego comencé en la Universidad de Darmstadt, que es cerca a Frankfurt, muy chévere también, pero como que no se adecuaba a lo que yo estaba buscando. ¿Y cómo haces para llegar a Goethe? Goethe es la más prestigiosa de Alemania, ahí estudió Einstein, ¿no? Imagínense ustedes, Albert Einstein, estudió a Goethe. Y esa niña, esa hija del colegio americano, ahora es una alumna de esa prestigiosa universidad. ¿Cómo llegas ahí? Bueno, en realidad, desde que yo llegué a Alemania, mi sueño fue estudiar en la Goethe Universidad de Darmstadt. ¿Cómo que se dice? Goethe. Goethe, ¿no? Goethe. Goethe. Y, la verdad, al comienzo tenía mucho miedo de aplicar, porque allá todo es por promedio. Ajá. Yo tenía un buen promedio, pero pues tenía mucho miedo de que me rechazaran, o sea, yo pensaba como si me rechazan el cupo en la Goethe, eso va a ser fatal para mí. Sí, frustrante. Exactamente. Hablé con mis padres, ellos me dijeron, no, pues, si es tu sueño, aplica para allá, o sea, si no te afectan, no importa, hay más universidades, aplicas a otras, no pasa nada. Sin miedo. Bueno, resulta que apliqué y me dieron el cupo. Ay, Dios mío, Dios mío. Yo me imaginé, pues, papá, me va aplicando en una foto. Sí, no, y yo también, la alegría indescriptible. Claro. Cuando te vas a Goethe, te cambias de carrera. Sí. Y ahora estás estudiando en esta universidad prestigiosa ciencias políticas y sociología. Sí, es amplio las ciencias políticas para una latina en Alemania, es decir, tú sientes que puede haber muchas más posibilidades. Definitivamente, definitivamente. Normalmente si yo digo acá estudios de ciencias políticas, lo primero que me dicen es, te vas a morir de hambre. Algo así. Sí. Pero en Alemania, en el exterior, el campo laboral es maravilloso. Es muy, muy amplio, hay muchas opciones. Entonces, pues, dije, bueno, si no es directamente con periodismo, pues, puedo meterme por aquí con las ciencias políticas y de pronto más adelante. Y así será, vas a ver, la van a ver, miren esa cara, la van a ver a Doche Vele en la franja latina, hablando de la política latinoamericana. Miren que yo tengo buen ojo para eso. Así que yo estoy más que feliz de que tú hayas comenzado en este ciclo de entrevistas que voy a hacer de los estudiantes que se destacan del Colegio Americano para nuestras redes, para nuestros programas, porque yo creo que es inspirador. Es inspirador. Tú te has vuelto ya una inspiración para muchas niñas, que yo sé que van a seguir tus pasos. Y yo te deseo toda la suerte del mundo en Goethe University en Alemania. Muchas gracias. Y mi mensaje para los estudiantes del Colegio Americano es, no tengas miedo a soñar, no se dejen limitar por los miedos. Muchas veces los seres humanos dudamos mucho de nosotros mismos. Y en realidad, cuando uno confía en uno mismo, el potencial que uno puede desarrollar es impresionante. Así que los motiva a todos, sea en Colombia, sea en el exterior. Así es. Todos tenemos la oportunidad de brillar cuando creemos en nosotros. Vivina, ella es Issy Mariana, nuestra invitada de hoy en esta serie de entrevistas para resaltar los estudiantes que se destacan, que salen del Colegio Americano, que andan por el mundo, haciéndonos quedar bien a los latinos, a los caribeños, a los afro-caribeños como nosotros, ¿no? Que viva la educación del mundo, ¿eh? Así es. Y los hijos del Colegio Americano. ¿Una vez del Colegio Americano? Sí, los hijos del Colegio Americano.